Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí vas a poder conocer todas las predicciones para cada signo del zodíaco del 6 al 12 de octubre del 2024. Mi nombre es Rubí, tu astróloga y este horóscopo te llega cortesía del Nuevo Herald. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que visites la página digital del Nuevo Herald porque ahí vas a poder leer artículos sobre temas de astrología y también temas exotéricos súper interesantes. Esta semana Júpiter, el planeta de la abundancia y también de la suerte y la expansión, va a entrar retrogrado en el signo de Géminis. Júpiter casi que acaba de entrar en Géminis en el mes de mayo y este es el primer retrogrado que hemos experimentado. Júpiter va a estar a los 21 grados de Géminis hasta los 11 grados de Géminis. Durante este periodo de retroceso los temas que tuviste a finales de mayo van a salir a la luz. El 11 de octubre, Plutón, el planeta de la muerte y el renacimiento va a emerger del inframundo en el signo de Capricornio. Esta va a ser la última vez que el planeta Plutón va a estar en el signo de Capricornio en nuestras vidas y a medida que Plutón concluye su última etapa en el signo de Capricornio es posible que nos transportemos de vuelta al año 2008 de alguna forma. También es posible que encontremos temas de ese tiempo llegando oficialmente a su fin o que quizás finalmente nos sintamos en paz con todas las cosas que nos sucedieron. También es probable que todos hayamos cambiado muchísimo desde ese entonces y les dejo saber que la posición directa de Plutón es el momento perfecto para celebrar el viaje que hemos recorrido. Plutón va a volver a entrar en Acuario el 20 de noviembre y ahí va a permanecer hasta el año 2043. El horóscopo para esta semana. Aries, esta semana tu misión es desenmascarar a todas esas personas que se creen que pueden ir por la vida teniendo una máscara, es decir, una doble cara. Aries, ya sé que tú no soportas más a la gente falsa e hipócrita que te dicen una cosa en tu cara y después por la espalda están diciendo lo contrario y tú detestas ese tipo de personas porque tú eres absolutamente diferente y todas esas cosas te duelen muchísimo y ya todos esos chismes están empezando como hacer daño a tu vida. Aries, es importante que hables y que no te calles ante estas cosas porque al final van a terminar por hacerte daño. En realidad esas personas no están teniendo ninguna condescendencia contigo así que no tienes tú que tener condescendencia con ellos tampoco. También esta semana Aries puede ser que sientas un poco de inseguridad e incluso algunos cambios de humor inesperados. Tú vas a ver que te vas a encontrar algunos problemas en el trabajo que te van a desestabilizar pero tú confías porque aunque veas esto muy oscuro al final todo va a tener un porqué y quizás no vaya a ser tan negativo como tú piensas. En el amor Aries parece como que últimamente estás pasando por una racha de nuevas ilusiones, también hay nuevas relaciones en tu vida, es decir, que hay nuevas personas entrando a tu vida y te estás sorprendiendo muchísimo porque estas relaciones son muchísimo más intensas que las anteriores y eso como que te asusta un poco. Pero esta semana Aries tú vas a experimentar mucho con nuevos sentimientos y quizás al principio te va a costar entender qué vas a hacer con ellos. Sinceramente lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar, fluir, disfrutar y sacar todo lo que tienes ahí guardado en tu corazoncito. A partir de esta semana Aries van a cambiar muchísimas cosas en tu vida y también como que vas a ir aprendiendo a decir que no a ciertas cosas y a ciertos temas que hasta ahora eran tu prioridad. Tauro, tienes que poner límites porque últimamente como que sientes que tu trabajo o tus responsabilidades, tu vida laboral están como absorbiendo todo tu tiempo. Y se entiende que todo eso es importante, por supuesto, pero tú no puedes dejar que esas cosas ocupen el 100% de tu día. No es bueno para ti y tampoco es bueno para tu salud mental y muchísimo menos para tus relaciones. Esta semana, Tauro, tienes que replantearte tus rutinas, tienes que hacer ciertos cambios en tu día a día. Y quizás, Tauro, sea el momento de cambiar la forma en que organizas tu día. Y esta semana te vas a empezar a dar cuenta de que salir de esa rutina es lo mejor que te puede pasar. Va a ser un reto, pero va a ser un reto que el destino te va a poner para que tú puedas ser más fuerte, para que tú puedas crecer como persona. Y también vas a sentir mucha frustración esta semana, sobre todo en estos primeros días, del lunes al miércoles. Pero con la paciencia tuya, tú vas a ver que todo va a pasar. Hay muchos aspectos que están marcando nuevos comienzos en tu vida. Así que aprovecha para liberarte de todos esos malos hábitos que en realidad ya no van contigo y que no te están aportando nada. Es importante, Tauro, que mantengas también en secreto todos tus planes hasta que las cosas no estén consolidadas, hasta que no estén firmadas si es un contrato. No te vayas por ahí vanagloriándote porque eso te va a hacer daño. Nunca digas tu próximo movimiento esto porque en realidad hay muchas personas que están contra ti. Es decir, no confíes en todo el mundo porque hay personas que, aunque no son malas, se pueden aprovechar de tus palabras para irse alante de ti. Es decir, para jugar su próxima jugada. Géminis, ya te estás agobiando muchísimo por problemas que a lo mejor están nada más que en tu mente. Es decir, que ni existen y que a lo mejor tú no sabes ni si van a llegar a existir. Tienes que intentar parar esa cabecita que siempre va a mil. Por lo menos un momentico, te estás anticipando mucho al futuro y eso puede ser muy malo, sobre todo en estos momentos. Estás abandonando tu presente por un futuro que en realidad tú no sabes ni cuándo ni cómo va a llegar. Así que para tu momento y piensa dónde tú quieres estar ahora. Géminis, si tú no estás en el lugar en el que te gustaría estar, bueno, vas a tener que ponerte las baterías y empezar a luchar y a trabajar muchísimo, pero tienes que hacerlo ahora mismo, Géminis, no dentro de 100 años. Y tampoco puedes estar perdiendo el tiempo. Esta semana vas a tener conversaciones muy importantes que te van a abrir los ojos y quizás a base de golpes, quizás a base de consejos vas a aprender la lección. Pero tú vas a ver que esas conversaciones van a hacer que tú te replantees tu vida y que hagas cambios. Y lo mejor que puedes hacer ahora mismo es pasar a la acción. Esta semana apóyate, Géminis, en las personas que tú sabes que te dan buenos consejos, que lo hacen porque quieren lo mejor para ti y porque en realidad quieren ayudarte a salir de todos tus problemas. Puede que ciertos consejos te vayan a doler mucho al principio, eso siempre pasa, pero al final, Géminis, te vas a dar cuenta de que todo eso es lo que tú necesitas. Tu vida social, Géminis, esta semana va a estar a tope y por fin vas a volver a sentir esas conexiones que tú creías que habían estado perdidas, sobre todo con ciertas amistades que siempre fueron importantes para ti. Tú, Géminis, has pasado por una temporada en la que tu vida social ha estado en un segundo plano y realmente te sientes culpable por esa situación. Pero esta semana todo eso va a cambiar porque van a cambiar tus prioridades por completo y por fin, Géminis, vas a poder volver a ser ese amigo que tú eres de tus amigos. Cáncer, tu mente ya está como que va a explotar, es decir, no da más. El nivel de cansancio que llevas acumulado no para y eso está aumentando día a día. Te estás exigiendo mucho, le estás exigiendo mucho a tu cuerpo más de lo que tú puedes dar y no estás siendo consciente de que en cualquier momento explotas como un globito. De verdad tienes que buscar alternativas al ritmo de vida que estás llevando porque esto puede llegar a que en cualquier momento tengas un breakdown mental, es decir, que tengas un descenso, tus energías, todo, tu vitalidad. Aprovecha esta semana para parar un poquito, busca un tiempo para ti y ver cuáles son las soluciones, las que sean mejores para ti. Llevas mucho tiempo arrastrando muchos problemas, mucho trabajo y realmente no puedes seguir así. Trata de estar atento. Cáncer a las segundas oportunidades. Tienes un buenísimo corazón, también crees en la bondad de la gente, pero tienes que ver que hay personas que no cambian, sobre todo muchas que van a querer regresar esta semana a tu vida. Es decir, alguien va a aparecer, te va a mandar un mensaje, alguien va a querer recuperar una relación que perdiste, que perdieron. No tengas miedo en ser duro con esa persona. Mira, lo mejor de todo es que ahora a nivel emocional ya tú tienes las cosas un poco más claras y no permitas que ese mensaje de esa persona o esa llamada te haga dudar. Tú en realidad llevas mucho tiempo trabajando y ahora que estás viendo la luz, no vas a volver a la oscuridad. Por fin, cáncer, vas a recibir también los frutos de algo que has estado trabajando, algo que como se dice vulcamente has dejado tu piel. Y trata de rodearte de personas que siempre se alegren por ti, personas que te envían energías positivas, porque en realidad hay muchos aspectos que te están pidiendo esta semana que te deshagas de las personas que son tóxicas, que te deshagas de malos recuerdos, que te deshagas de las personas que te amargan el día, la semana, el mes, las horas, los segundos. Los planetas te van a ayudar a construir una base emocional más sólida, pero tienes tú que ser el que actúe. En el amor esta semana vas a sentirte también imparable, no vas a dejar que nada ni nadie te pisotee, ni tampoco que pisoteen a las personas que tú amas. Leo, ¿no te gusta sentirte entre la espada y la pared? Bueno, a nadie. Y te has visto envuelto en una situación de la que tú mismo no sabes ni cómo escapar y te está costando mucho decir que no. Bueno, no hay duda de que siempre tú eres un signo que quieres lo mejor para todas las personas, para tu familia, para tus amigos. Pero en realidad, Leo, tienes que tener mucho cuidado con a quién tú pones delante de ti, a quién tú antepones a tu bienestar. En realidad también hay una persona que es importante para ti, que necesita tu ayuda, pero tú ni sabes cómo vas a ayudarla. Y antes de dejar que te salpiquen los problemas de esa persona, es importante que pienses en las consecuencias. Leo, a veces a uno le toca decir que no y me parece que esta semana tienes que hacerlo. Leo, tienes muchos sueños, tienes muchas metas pendientes, pero últimamente parece que nadie orbita en tu mismo vórtice. Tú no te encuentras con personas que te frenan, que te sabotean, que intentan quitarte las ideas de tu mente y algunas también hasta ni tan siquiera quieren ayudarte. Esta semana tienes, Leo, que empezar a rodearte de personas que de verdad te empujen, te motiven y de ese tipo de personas hay poquitas, pero verdaderamente hay algunas, así que trata de buscarlas. Y quizás esta semana tengas que romper lazos y alejarte de personas que hasta ahora han sido muy importantes para ti, pero de momento lo van a dejar de ser. Así que aléjate de toda esa gente que siente envidia por ti y si te tienes que quedar solo, no importa. Quédate con el que esté en tu misma frecuencia. Y aunque te sorprenda, tú vas a encontrar a alguien que tú vas a ver, perdón, que va a estar a tu lado al 100% y te va a hacer la vida un poquito más fácil. ¿Entiendes? Tienes que ser selectivo. Leo, hay una persona que va a ser un socio tuyo o un negocio y te va a apoyar. Escucha sus consejos porque van a ser consejos sabios y además van a ser consejos que te van a ayudar a ver puntos de vistas diferentes que hasta ahora tú ni tan siquiera habías pensado o te habían pasado por tu mente. Virgo, mira que hay cosas raras pasando en tu vida, pero últimamente ya tú te encuentras como obstinado, pero estás en una montaña rusa de emociones y esto está un poquito complicado. Necesitas claridad mental, Virgo, pero tus emociones están haciendo mucho más ruido de lo que a ti te gustaría y no te dejan pensar con claridad. Eso tú sabes lo que es una señal y quizás hay algún asunto emocional sin resolver que necesitas pararte, a ver qué es lo que está pasando y a ver por qué no lo resuelves, a ver por qué te duele tanto. Si tus emociones te hablan, créeme que es porque quieren que las escuches y quizás también tu paciencia está como agotándose y mira, tú perteneces al elemento tierra y tú tienes bastante aguante con muchas cosas, pero ya estás en un punto en el que estás al perder los estribos y realmente la paciencia es importante para sobrevivir en estos tiempos y tú estás en medio de muchos conflictos con muchas personas y si no tienes paciencia en paciencia, entonces vas a fracasar. Utiliza tu inteligencia, piensa qué es lo que no te viene bien, piensa si te conviene ponerte a la altura o al nivel de esas personas porque estás atravesando una tormenta ahora mismo que por supuesto va a pasar porque nada es para siempre, lo bueno o malo, lo bueno pasa, lo malo también, pero tienes que ver cómo te sales y es normal sentirse mal y es normal juzgar y es normal no estar al 100% en últimas condiciones, pero lo peor que puedes hacer es presionarte a ti mismo, tienes que entender mismo que hay días y días y esta semana hay muchos aspectos que tienen como una perspectiva que te pueden ayudar a cambiar toda esta temática. Tú vas a ver que estos aspectos lo que te están pidiendo es que te concentres en el futuro y que resuelvas los problemas, uno a la vez, primero lo necesario, después lo posible y después lo imposible. Ahora es el momento de también hacer ejercicio, quizás de estudiar, tienes que poner ahí tu cuerpo y tu mente más activa, es decir, tienes que darle un nuevo rumbo a tu vida en este momento. Libra, confía porque si todo acaba pasando y todo se termina aclarando, tu semana va a ser perfecta. Yo sé que todos estos últimos días he estado lidiando ahí con monstruos y ha sido bastante duro y lo has luchado tú ahí en silencio, no has querido compartirlo con nadie porque en realidad no querías que te vieran como a un signo débil a quien todo lo afecta, pero a partir de esta semana tú vas a ver que todo va a ser diferente y recuerda que estamos en tu mes, estamos en tu temporada, esto es el momento especial del año para ti, tienes que disfrutarlo, al máximo, cada segundo tienes que vivirlo. Es importante Libra que empieces a ser consciente del poder que tienen tus palabras porque a veces ese poder es más grande de lo que tú te imaginas y es importante que pienses también en la repercusión que puede tener todo lo que tú dices o todo lo que tú escribes tanto para bien como para mal. Libra, estamos en un momento en el que todas las miradas están enfocadas en ti y quizás puedas conseguir muchas cosas si lo dices en voz alta porque nadie tiene telepatía contigo y quizás también haya habido algunas palabras que te han llevado a tener alguno que otro malentendido, pero tú vas a ver que esta semana todo se va a aclarar y todo va a pasar, todo se va así a diluir como cuando tú flocheas el toilet. Todo lo que pasó, pasó. Esta semana llegan nuevas energías, nuevas relaciones a tu vida y no tienen que ser relaciones amorosas, pueden ser amistades, pueden ser hasta incluso relaciones de negocio. Van a ser relaciones que van a durar muchísimo tiempo en tu vida y es realmente si estás pensando en comprometerte también puedes hacerlo. Si tienes una pareja puedes hacer planes para el futuro con tu pareja o firmar algo importante. Esta semana es el momento, así que aprovecha todas estas energías. Escorpión, esta semana tienes que ser un poquito más honesto y dejarte de excusas porque has pasado con mucho últimamente, se sabe y la verdad es que tienes mucho peso en tus espaldas, pero esta semana vas a tener que plantarte ahí en 32 y vas a tener que tener una conversación seria con alguien y le vas a tener que poner ahí los puntos sobre las guías y decir tu verdad. Mira, hay favores que te han pedido que por mucho que tú quieras y por mucho que tú ames a esa persona no vas a poder hacerlo porque tú no eres mago y tú sabes que hay cosas que si tú haces pueden repercutir en tu vida en un futuro. Esta semana escorpión tienes que ir con la mente en paz y con la conciencia bien tranquila y es también muy importante que sepas lo que tú quieres, sobre todo en el amor porque posiblemente te has sentido como un poquito perdido en esta área, más perdido que nunca y quizás por eso estás como buscando problemas con todo que se te atraviesa en el camino. Trata de hacer un stop, busca tiempo para ti, medita y busca ahí en tu corazón qué es lo que tú deseas, siempre complácete a ti primero. Si tú quieres estar solo, bueno pues quédese solo. Si tú quieres buscar a una pareja, bueno pues busca una pareja. ¿Quieres estar sin compromiso? Pues estaré sin compromiso. Todas las opciones siempre son respetables, pero no pueden ser todas a la misma vez. Esta semana escorpión, si no tienes las cosas claras, bueno pues no va a pasar nada, tan solo tómate el tiempo para que pase algo porque no te puedes quedar ahí en esa inercia. Esta semana también comienzas una especie de metamorfosis porque hay muchos aspectos que están indicando que vienen comienzos a tu vida, comienzos que tú vas a hacer, lo vas a hacer proactivo y tienes que reflexionar sobre lo que quieres para que puedas tomar acción y si no lo quieres, bueno pues entonces también vas a tener que tomar acción. Sagitarios, horas de cambiar tus estrategias. Hasta ahora tú has sido una persona que se ha dejado llevar por los impulsos y tú has sido alguien que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y que no le ha importado nada, pero quizás las cosas ahora no estén yendo como a ti te gustaría que fueran y aquí lo correcto es cambiar tu forma de actuar. Esta semana tienes que dejar a un ladito ahí los impulsos y tienes que tomarte un tiempo para pensar bien qué cosas quieres cambiar y cómo lo vas a hacer. Mira Sagitario, por primera vez es muy importante que crees una estrategia, es decir, una estrategia para ver qué camino vas a escoger, qué sueño vas a escoger, qué meta vas a escoger. Lo importante es enfocarte, es decir, busca un objetivo porque en realidad cuando fue la última vez que tú pusiste tus intereses por delante de los intereses de los demás, ¿te acuerdas de ese día? Porque parece que estaba muy lejano y en realidad Sagitario ahora es el momento de tomar decisiones. Hay personas que solo quieren que tú le adornes la vida, que les resuelvas la vida y eso en realidad sí está bien, uno puede ayudar, pero tienes que ayudarte a ti primero porque estás muy estancado y también hay muchas personas que son malagradecidas, que ni tan siquiera te dan las gracias, pero Sagitario, llegó el momento de cambiar. Esta semana tú vas a ver cómo vas a bloquear algunos contactos, vas a sacar algunas personas de tu vida, es decir, vas a silenciar a mucha gente y a veces tienes que ponerte así para que te tomen en serio. En el trabajo Sagitario esta semana va a ser especial, parece que por fin van a reconocer tus esfuerzos, tú te has tirado ahí años y meses y días y horas trabajando casi en silencio como una amiguita o una abejita trabajadora, pero ahora todos los ojos están puestos en ti y gracias al destino tú vas a ver que todo eso va a salir a la luz. De verdad Sagitario, esta semana es una semana donde te vas a poder sentir orgulloso de ti y tienes que hacer que esto valga para que puedas seguir construyendo cosas grandes. Capricornio, comienza esta semana para ti con una sensación, una sensación, un sabor agridulce en la boca. Mira, están acabando muchas, muchas etapas en tu vida, muchos capítulos, es decir, muchas historias terminan y también empiezan otras, por supuesto, hay que quedarse con el futuro, hay que empezar capricornio, mirar el futuro, emocionarse por lo que está por llegar. Tú has estado trabajando muy duro y ahora estás comenzando una etapa en la que en realidad vas a poder descansar por lo menos mínimo ocho horas al día, eso es lo requerido y si no es así, bueno, vas a tener que replantearte cómo es tu día porque en realidad aquí tu misión es centrarte no solamente en tus objetivos sino en tu bienestar. Grábate en tu mente, grábalo en una piedra estas palabras, el pasado, pasado es, el pasado solamente sirve de aprendizaje y el pasado es para obtener sabiduría y el pasado uno se lo merece porque así es como único aprende, pero para ti ahora pensar en pasado es perder el tiempo y tienes que enfocarte en lo que es y no en lo que fue, tienes que cambiar ahí ese chip, es decir, esa mentalidad y tienes que abrirte a nuevas oportunidades. Capricornio hay personas que también quieren como ponerte entre la espada y la pared y me parece que eso es algo que a ti te molesta, te molesta muchísimo esa sensación, es decir, esas personas quieren dejarte en el medio para que tú seas quien decidas y ellos, como quien dice, el que empuja no se da a golpes, pero mira, tú no estás falsas boberías, así que no te limites en ser sincero, no dudes en decirle a esas personas que busquen a otro, que tú no eres un conejillo de indias, ni aceptes que te pidan ayuda, ni les des consejos y mucho menos te pongas en esa posición que te quieren poner. Ya tú has pasado por esto en el pasado y tú sabes al final cómo termina todo esto. Sinceramente te ha conseguido muchísimo estar en este estado de paz mental que tienes ahora para que vengas a última hora a arruinarlo por personas que ni se lo merecen. Acuario, bueno, esta semana estás un poquito agotado y también tienes personas que te están agotando a tu alrededor. Estás como en ese punto de tu vida en el que tú sabes que tienes que desvincularse de ciertas personas y lo vas a hacer esta semana. Acuario, de verdad que ahora tu misión es ocuparte de tu evolución personal y esta semana va a ser súper intensa. ¿Por qué razón? Porque vienen muchas oportunidades y tienes que enfocarte de verdad en todo esto y no en pensar que si fulanito, que si menganito me está dando de lado, que si menganito me traicionó. No, 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 olvídate de todo eso. Mira, no malgastes el tiempo ni la energía y lo que tienes que hacer es poner a todo el mundo en su lugar. Que no sirve, se bota. Pasa la hoja, bota el libro, porque si no vas a estar en una encrucijada que va a ser súper difícil y vas a estar siempre ahí en eso, entre dos opciones para elegir y eso es malísimo. Eso te crea un estrés mental increíble y aunque tú no lo creas, eso te puede hasta dar un shock, te puede dar un ataque de pánico. Así que esta semana lo que tienes que hacer es guiarte por tu intuición, que esa es la que siempre te va a decir qué es lo mejor para ti. No cambies de opinión, escucha tu corazón y si tu corazón valga la redundancia y tu intuición eligen algo, bueno, pues eso es lo que tú tienes que hacer. En el área emocional, aunque intentes evitar ciertos temas de conversaciones, bueno, es importante que te enfrentes a ellos porque esa es la única manera de sanar tus heridas a nivel subconsciente. El futuro es lo más importante, pero también si hay heridas a nivel subconsciente, tienes que sanarlas. Ahora también tienes que lidiar con eso y también tienes que saber que hay una persona que te va a estar apoyando muchísimo en todo esto. Pisces, bueno, por fin estás viendo la luz al final del túnel. La verdad es que vas a comenzar una semana con una energía muy bonita y también muy especial. Así que aprovecha para que recargues tus baterías al máximo y también para que te llenes de energía. Sí, acopia energía durante esta semana porque te ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Es decir, es como que ha sido una misión imposible y ahora es el momento de que disfrutes al máximo tu presente sin que tengas tantas preocupaciones en esa cabecita tuya, pececito. Esta semana también vas a tener algunas conversaciones que van a hacer que cambies tus puntos de vista o quizás que veas las cosas de otras formas, que quizás tú no habías cambiado. Y esos puntos de vista también van a hacer que cambies planes para el futuro. Llevas mucho tiempo con ideas en tu mente, pero no consigues dar el paso porque siempre estás pensando demasiado en los demás. Ahora es el momento de volver a pensar en ti, de pensar en el futuro, en el futuro que tú siempre has querido vivir. Es la semana perfecta para hacer cambios. Es la semana perfecta, Pisis, para empezar con nuevos hábitos, cerrar capítulos. Tienes que saber que hay muchas energías planetarias que están a tu favor, muchas energías planetarias que quieren que tú cierres puertas del pasado y que quieren que tú cambies tu look, que quieren que te cambies el pelo. Es decir, que marques la diferencia, que hay un antes y un después en tu vida. Tienes que darte una nueva identidad y tienes que hacerlo cambiando por completo, Pisis. Créeme, mirar atrás ahora no tiene absolutamente ningún propósito. Hasta aquí el horóscopo de la semana. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Hasta la próxima.